El representante legal del exministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, y del exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima, presentó a la Fiscalía las pruebas de descargo que exonerarían a los exfuncionarios de cargos penales por su participación en Azocambio. Azocambio no surge por la ocurrencia o el invento de los exfuncionarios, sino que lo mismo fue producto de dos recomendaciones específicas. Una, de la auditoría especial que realizó el Ministerio de Justicia, y otra, de una segunda auditoría que ordenó la Corte de Cuentas de la República. En ambos casos, recomendaron a estos entes que para salir del limbo administrativo y jurídico en que estaban las tiendas en los centros penitenciarios, era necesario crear una asociación sin fines de lucro. La ley penitenciaria asimismo autoriza, permite y manda que las autoridades del sector de justicia pueden crear este tipo de asociaciones, y es lo que ocurrió. El abogado también aseguró que sus representados están dispuestos a cooperar con la justicia para aclarar el caso. Los exfuncionarios están abiertos y dispuestos a someterse de manera responsable a esta investigación, a presentar las pruebas de descargo, a comparecer cuando sean citados en el momento oportuno, y que aquí están las evidencias legales, formales y contables que desvirtúan el cometimiento de cualquier hecho delictivo. Aquí va el informe detallado, son más de 3 millones de dólares que se movilizaron entre enero y mayo, de los cuales se destinaron al pago de médicos, enfermeras, enfermeros, del personal que trabaja en las tiendas, etc. No es un dinero que entra para que se pueda gastar en cualquier cosa. La intención de la aportación de pruebas es lograr que la investigación se aclare y que ambos exfuncionarios sean exonerados de responsabilidad.